Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Meditación Total. Comencemos. Hay ahora miles de estudios que abarcan 5 décadas para validar los beneficios de la meditación. Por muy difundida que esté esta información, el efecto en la vida cotidiana ha sido limitado. En su nuevo libro, el autor quiso corregir el poco uso de la meditación y el gran problema de la falta de cumplimiento, como lo llamaría un médico. Demasiadas personas comienzan a meditar solo para abandonar rápidamente la meditación o la usan solo cuando están de humor. Si meditas ocasionalmente, los beneficios a largo plazo de la práctica simplemente no se van a lograr. Pero puedes aprovechar la razón más común por la que la gente se toma el tiempo para meditar, que es el deseo de estar más tranquilo y menos estresado. Este impulso, una vez que lo expandes, se convierte en Meditación Total, una frase que se usa para denotar un nuevo enfoque. En lugar de tomarte 10 o 20 minutos de un día ajetreado para meditar, lo cual muchas personas no logran hacer con regularidad, puedes alcanzar el estado meditativo rápidamente cuando quieras. La técnica es la simplicidad misma. En cualquier momento del día en que te encuentres distraído, abrumado, preocupado, cansado o estresado, trata inmediatamente con este estado de desequilibrio. Encuentra un lugar tranquilo para sentarte y cierra los ojos. Respire profundamente unas cuantas veces. Ponga su atención en el centro de su pecho y respire con facilidad. Continúe hasta que se sienta tranquilo y centrado. La esencia de la meditación total es la frecuencia y la repetición. Es una técnica que mejora la tendencia de tu mente a volver a un estado de descanso y alerta cuanto más la uses. Un par de minutos una docena de veces al día acostumbran al sistema nervioso a experimentar lo que se siente estar alerta descansado. A su vez, la tendencia a volver a un estado de equilibrio se vuelve más automática. La tendencia natural de la mente a volver a un estado de equilibrio es algo que puede pasar por alto fácilmente. Cada vez que un pensamiento termina, hay una brecha de silencio mientras tu mente prepara el camino para el siguiente pensamiento. Esto no es un acto simple y pasivo. La actividad neuronal muy compleja debe ser reorganizada constantemente para que los pensamientos no se superpongan, se vuelvan borrosos o pierdan las palabras que los expresan. Los pensamientos están íntimamente ligados con los sentimientos y las sensaciones físicas, y estos también deben ser coordinados en el instante del reequilibrio. Médicamente, la necesidad de que el cuerpo vuelva a un estado de equilibrio en reposo, conocido como homeostasis, se reconoce desde hace mucho tiempo. Si decides salir a correr, o si te expones a un estrés repentino, tu cuerpo voluntariamente se desequilibra temporalmente. Pero estados como la presión arterial elevada y los latidos rápidos del corazón que forman parte de un ejercicio vigoroso, así como la respuesta de lucha o huida, no pueden continuar más allá de un cierto punto sin causar daño. Una vez que el estado elevado del cuerpo ya no es necesario, automáticamente vuelve a la homeostasis. Lo que no ha sido reconocido y apreciado es la capacidad de la mente para hacer lo mismo. Te enfocas en la actividad mental a expensas de la conciencia. La conciencia es silenciosa e inactiva, pero es la base de cada sensación, imagen, sentimiento y pensamiento en la mente consciente, así como de operaciones mucho más intrincadas en el sistema nervioso autónomo, que se ocupa de todo lo que no requiere un pensamiento consciente. En la meditación total, se apoya el reequilibrio de la mente, que se hace más necesario en situaciones estresantes y momentos difíciles. Esto hace que la meditación sea un tipo especial de curación. Hay tres componentes silenciosos que se unen en la meditación. Dharana, atención enfocada, la primera etapa de la meditación. Yana, el flujo continuo, donde el mantra fluye solo sin apenas interrupciones. Samadhi, la absorción, la culminación de la meditación o más allá de la meditación. En sánscrito, el nombre de estos tres componentes que se unen es Samyama. La terminología no es importante. Lo que necesitas saber es que el silencio puede ser contactado con el toque de una intención, y una vez que el estado de alerta de descanso se ha experimentado, comienza a profundizarse con cada repetición a lo largo del tiempo. En las tradiciones espirituales de Oriente, la meditación se convirtió en un esfuerzo de por vida para un pequeño puñado de ascetas o bien se reservaba para una fase tardía de la vida cuando se esperaba que una persona renunciara al mundo y se aislara. Por muy venerable que sea esta tradición, la vida cotidiana de innumerables personas no se vio afectada por la meditación. A medida que el péndulo se movía hacia el oeste, más gente se dio cuenta, pero la práctica se convirtió en un objeto en términos médicos. Esto está muy bien, pero propongo en la meditación total que comiencen a ver los beneficios curativos inmediatos de animar a la mente activa a volver a su fuente en la conciencia pura. Demasiadas personas se encuentran en un estado etiquetado como sobrecarga autonómica, donde sus sistemas nerviosos están trabajando crónicamente al límite del bienestar gracias al estrés generalizado, las demandas de trabajo pesado, la ansiedad y la depresión. La acumulación de la sobrecarga crónica es peligrosa a largo plazo, lo que es motivo suficiente para volver a entrenar el sistema nervioso para que esté siempre equilibrado. El libro profundiza mucho más en estos temas. Aquí les he dado un bosquejo de la técnica y una visión de las posibilidades de curación. Espero que esto te anime a ver la meditación bajo una nueva luz y a repensar cómo te relacionas con ella. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video. Un saludo.